Ya, ya chingón. No, ya. Ya la pico, mira cómo está en la cola, ya la tiene bien. Ya no hay que haber visto unos pinches animales así. Sí. Sí. Ah, ¿ves que esa la comió? No, no, no. ¿Esto la va a dejar ahí? Las amigas van a empezar. No, se la va a llevar. No, no se la lleva. Se la va a llevar, viejito, ¿sí? ¿No se la lleva? Sí. Vamos a echar un pedazo y ya se va a llevar. No se la va a llevar. ¿A quién trae? A los nietos. Todo, la familia completa. ¿A quién viene? ¿A quién trae? ¿Está bien? Mira cómo le está cortando la alita. Sí, déjala. Oh, ya, ya no se mueve. Ya la mató. Ya, ya, ya la mató. Sí, ya la mató. No, ya, ya. No, ya, ya no. No, ya, ya.